la gente estamos aquí es de perón el storm tengo por acá a la compañera manda 14 años y creciera japón mira para ver que estaba jugando 14 años aquí compitiendo con los masters de costa rica no le damos ahí lo que salga y el de que en qué consiste cuál es el poco más más búscalo para ver si hace cuánto juegas hace dos años y medio o sea empezamos como a los días y medio y cuál es un poco más favorito y vi ok ok con esos dos y cuantos más o menos que hace giratina giratina lo que hace es pisar los contes para ganar los y es que hacemos para acá para poderlo ver en la cámara no tanto trabajo ese es porque tomamos trabajo ahí está enfocado en sí y qué más y más que nada eso es para que puedas abrirlo si quieres abrir para ver qué que no sale voy a enfocar ahí eso es muchas gracias y que te vaya bien como vas en el torneo te llevas 15 puntos a la casa muchas gracias